buenas a todos gente bienvenidos a mi canal una noche más en este caso voy a comentar una película llamada malasaña 32 obra española de este año 2020 dirigida por albert pintó y que a mí me había pintado como que era mala la verdad y justo ahora mismo acabo de terminar de verla y me ha gustado que queréis que os diga he de decir también que siendo justos yo al cine español pues le hago le hago hit vale no puedo evitarlo pese a esto voy a tratar de ser y estoy tratando de ser lo más objetivo posible y de verdad no me parece una mala película en serio o sea es una película de estas que juega mucho con él con él con los sustos del momento del típicos giros de cámara sustos de buh sabes de arroyo de repente la escena queda miedo después repentinos cambios en la música juega mucho con esto vale tal vez se podría llegar a pensar que abuso un poco vale porque la mayoría de los sustos son de ese estilo pero bueno yo creo que el producto en general no está en absoluto mal llevado vale las actuaciones especialmente de los niños porque salen salen actores jóvenes en esta película son buenas no tengo quejas ninguna sinceramente y bueno voy a comentar un poco de qué va esto nos sitúa en los años 70 años 76 concretamente cuando una familia formada por el matrimonio el abuelo dos hijos y una hija bien se entiende que vienen desde un pueblo desde el sur se entiende hacia madrid hacia el norte en referencia imagino a la ola migratoria que hubo en españa en esa época por el éxodo rural que hubo en esa época de los 50 60 70 más o menos vale por esa época y bueno llegan a una casa y en esa casa pues no tardan en empezar a ocurrir cosas realmente extrañas además es bien bien cuando llegan ya que empiezan a pasar cosas que ya te hacen ver que igual la casa no es el mejor sitio para vivir puertas que se abren sonidos extraños reflejos curiosos una buena mezcla sinceramente una buena mezcla una desaparición un niño perdido susurro de la oscuridad manos en la noche que se deslizan por las habitaciones interesante película sinceramente me ha gustado sí quiere decir que tal vez hay factores bastante desaprovechados la película cuando va transcurriendo nos va explicando que aquello que le ocurre a esta familia es la consecuencia por así decirlo de ciertos problemas que arrastran dentro del propio seno familiar no obstante no se profundiza en esto quiere decir se exponen los problemas pero no se da él no se explica más allá de el problema en sí vale porque aquí sería guay poder ver un poco el hasta qué punto esos problemas dentro del seno familiar han afectado a que su estancia en la casa en el piso sea ciertamente desagradable así que da un poco la impresión de que es únicamente una forma de de justificarlo vale pero que no hay intención alguna de explicar más allá de eso es sólo te de la causa pero la causa es una imagen es un mero panfleto más allá de eso no hay nada ningún tipo de profundización eso me hubiera gustado que lo explicaran pero bueno eso ya es como su tema secundario tampoco importa mucho también hay otro tema que está que es el hecho del estado de una de la hija básicamente que tampoco se explica muy bien el por qué ocurre lo que ocurre con la hija quiere decir es eso que entiende se entiende por dónde pueden ir los tiros pero claro vale que no es importante pero joder tiene cierta relevancia así que hubiera estado bien una explicación por esa parte la película de todo un mensaje bastante moderno la verdad o sea de un mensaje digamos progresista tolerante pero bien llevado no es una película progre eso que quede claro no lo es vale el mensaje que da que si está bien sólo que quizás 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 está un poco muy forzado el cómo se lo toman los diferentes miembros de la familia pues claro hablamos de un asunto que hoy en día hoy en día está digamos bastante aceptado y normalizado pero hace 40 años no estaba igual yo no lo tengo tan claro la verdad pero bueno temas aparte me está gustando el cine español últimamente porque creo que tiene buenas películas analice Verónica en el canal película de la que creo que digamos bebe bastante y junto con Rec pues la verdad creo que está dejando una buena una buena cosecha de terror español la verdad muy interesante esta película ha salido salido en enero de este año o sea que tampoco tenemos datos de digamos de audiencia ni de cuánto recaudado pero la verdad ojalá recude bien porque me parece una buena película la verdad y bueno pues realmente no tengo mucho más que comentar mirar la película caga mucho os lo digo o sea yo no soy de encender la luz cuando miro películas de terror y esta vez ha habido algún momento en el que me he visto obligado a encenderla porque es como no puedo más o sea eso habla muy bien de la película el estar aquí sentado en la silla viéndola y tener miedo de girarte por si sabes o sea esa relación de terror es como muy buena la verdad además está muy bien porque te porque coge y no solo usa la música ¿vale? la música la usa mucho pero también un poco los giros de cámara los que pasará el suspense el estar así en continua tensión en continuo estado de alerta eso lo hace muy muy bien la verdad o sea sí o sea me he acojonado bastante mirando esta película lo digo y lo admito sin ningún tipo de problema y mola mucho ¿vale? mola mucho porque joder hace tiempo que una película española por lo menos no me acojonaba de esta manera la verdad o sea muy muy recomendable si os gustan así el miedo realmente el ¿sabes? muy muy recomendable y bueno poco más que decir ahora sí lo dicho una buena película con sus defectos evidentemente pero mira es cine español así que como en cine España va un poquito atrás a ella respecto a otros países pues joder cuando se hace un buen trabajo cuando Albert Pinto hace un buen trabajo pues cojones hay que reconocérselo espero que mediante inversión extranjera llegue a otros países la verdad me gustaría mucho y bueno lo dicho ¿vale? miradla está muy chula también he jugado mucho con 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 el periodo histórico de España y muy muy interesante la verdad no es porque me decían que era mala de verdad que no lo entiendo me parece buena no es la mejor película que he visto de terror en mi vida o sea eso está claro pero joder para ser española sinceramente mis aplausos ¿vale? lo he dicho twitter instagram correo electrónico y nada felices pesadillas vamos a ver vamos a ver